Bueno, ¿sabe qué? Igual lo que quiero hoy. ¿Qué quiere? Quiero que usted me cuente cosas del mundo del espectáculo, Rinaldi. Noticias del mundo del espectáculo. ¿Sabes qué necesito? Quien del camarín. ¡Move! Bienvenido. Bueno, comenzamos ya con la noticia del mundo del espectáculo. ¿Qué pasa? Tiene lo siguiente, chicos. Ayer Marcelo Tineri dio a conocer el listado... No, pero ¿quiénes son las dos parejas en crisis? Ah, después te lo voy a contar. ¿Qué? ¿A quién me lo hace decir al principio? Usted no lo dice. Bueno, es la mente que elige la producción, señor. Son títulos ganchos que tiene usted para preguntar, ¿entiendes? Ayer Marcelo Tineri desde su casa hizo un sorteo. ¿Los primeros famosos? ¿Los primeros famosos? Sí, se ve desde su introducción, claro. Ayer Marcelo Tineri desde su casa, en su programa satélite, que es el show, dijo, dice que tenía el bolillero y que es el show, y que estaba sacando las parejas por bolillas. Ah, es por sorteo siempre. No, esta vez lo implementó desde su casa. Ah, es como un hacer un poco de show. Estaban telefónicamente, decía que estaba en la casa sacando las bolillas. Decía, ay, me acaba de salir la pareja número cuatro, ponele, que es la de Greta con Alexis. Por definición de esa manera. Ganamos. Entonces tenemos para las dos primeras semanas, que no vamos a contar, si no estaríamos hasta mañana contándote día a día, así que te voy a contar las de la primera jornada. El lunes, señora, va a ser solamente la apertura. No me va a cambiar nada, usted ayer dijo que era el Iquemal el que iniciaba. Sí, en total, ¿quién se lo dio? Papá. Papá, por eso le digo. Papá. Papá se lo dio. El primer día, el día lunes 11, va a empezar Showmatch con el Gran Musical, seguramente el sketch grabado y todas las cosas que están. Y recién el martes 12 va a ser el bailando. ¿Quiénes son los primeros que bailan? Acá tenemos la gráfica para que usted comprenda, señora, y lo vea gráficamente. El primero en bailar va a ser el recién llegado al Iquemal. ¡Pobre! Usted pida que yo le doy. Dígame con quién baila el Iquemal. Con Macarena Rinaldi, que no es mi prima. No, no es Macarena Rinaldi. Déjelo ahí, por favor. Al Iquemal, ya lo están estafando, señora. ¿Por qué? Tres días que llegó. Y por sorteo y por decisión de la producción, baila primero. Pero no practicó nada. No practicó nada. La segunda en bailar, por sorteo, es Flor de la B, que fue una ganadora del bailando. Muy bien. El tercer en bailar es Gisela Bernal, que me parece fantástico, porque está con el mayor quilombo del momento mediático, que baile y que nos haga llorar a todos como está. Y el último en bailar es el Negro Álvarez. Ah, para terminar con mucho humor. De ese día. Bien. A ver, con tanto escándalo, porque ella tiene escándalo, este tiene, bueno, va a ser divertido. ¿Cuál tiene escándalo? Y Flor de la B, en un momento, Flor de la B dijo en un momento, hace dos, tres años, dijo, el formato del bailar no me queda chico. ¿Vos crees que nadie se lo va a recordar eso? Todos. Diciendo que ella estaba para más, ¿entendés? Bueno. Entonces tiene quilombo acá. Gisela Bernal nos va a hacer llorar a todos. ¿Por qué? Por la cuestión del hijo. Del hijo, la cuestión esta de tribunales. Te tengo que contar una perlita ayer. ¿Qué le pasó? Lo del hijo, con Diwan. Ella se separó. ¿Y te acuerdas del escándalo del hijo? Si es hijo o no es hijo. No puedo nombrar mucho al hijo. ¿Pero te acuerdas? El tema... ¿De quién es el padre? Se separó. Se separó. Gisela Bernal se separó del productor de extravaganza. Todo. Y está en cuestión el tema del hijo. Y mandaron el lunes, fue la audiencia que te lo conté acá, el tribunales mandó a hacer el ADN oficial. Sí. ¿Y qué dio? Y están esperando. Es varón. El quilombo, que ya lo cuento ahora, lo involucro en esto, sartenazo. ¿Cuál? Es que ayer, Diwan, tenía que ir a ver el hijo, por orden de la justicia. Sí. Lo tuvieron de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Nunca lo vio. No. Dice, tenés que ir a ver... Porque parece que la justicia... ¿Pero por qué? Tienes que ir a ver el hijo donde la madre está trabajando. Fue, manejó, puteando la HDP, zorra. Fue a Ideas del Sur. Se quedó como tres horas esperando. Nada. Nada. Fue a la casa. Pero la justicia va a tener que... Hay que decir algo. Todo el mundo culpa, señora. Yo me lavo las manos. Culpan al asistente social. Dice que para ver al chico, parece que Diwan tiene que tener un asistente social que verifique todo. Y lo puede ver, parece, lunes, miércoles, viernes, de 12 a 16 horas. Bueno, el tema es que ayer Diwan, pobrecito, se lo pasó de acá para allá, puteando. Así que los primeros en bailar martes 12, señora, van a ser... Ali Kemal, Flor de la V, Gisela Bernal y el Negro Álvarez, que nos va a dar un poco de humor. Después tengo el listado de las dos semanas, pero pasamos a otro tema, porque si no estamos, como ya le dije, tres días. ¡Gracias! ¡Gracias!